Napping de 1 y 1 cuarto Ok, ahí te lo vamos a mandar El día de hoy estamos aquí trabajando con esta vaina Con un cajet Se parece a los molinos Para subir las cosas Hasta allá arriba de esta torre Tenemos que subirlas Hasta allá arriba, un montón de cosas De cables, muchas cosas Así que ahorita vamos a poner a que Un amigo mío haga funcionar Esta vaina para que puedan ver Cómo funciona Y subimos las cosas hasta allá arriba En esa torre Vamos a ver ahorita en un ratito Órale, dale Trajo pura verga aquí No voy a ver Pero también grabame a mí También grabame a mí Ahí tenemos todas las ramflas Parqueadas El Veloster ¿Cómo se llama el tuyo Rubén? ¿Cuál? La troca esa ¿Cómo se llama? ¿Veis? ¿Cómo lo pusiste? Un salón La salina lo puse La prieta La prieta ¿Qué signo eres tú? Pisis Simón ¿Por qué? ¿Qué le toca a Pisis? Chuta para el piso Aquí lonchando en el campo Así era allá en los países de uno Cuando trabajaban en la milpa Y iban a los almuerzos Te tocaba comer así abajo de un árbol Esto es lo más rico Sí, lo más rico Esto es lo mejor que hay Aquí todavía es más rico Que cuando comemos En los sugar building Eso Vamos a ver que todo caliente Aquí se siente bien fresco Como que andamos sembrando milpa Por allá está la milpa Ahí está la junta Junta ¿Qué coño es junta? Los huelles O las vacas Y aquella onda que está allá Va que es como un granero ¿Cómo se llama? Para guardar maíz Allá está la milpa Ahí se va a grabar Después vamos a ir a ver la milpa Nunca hay caballeros Ahora sí Ahí vienen a buscar Vamos a grabar la milpa Oh, mira Mira Pero ya se está arruinando ¿Qué puto es eso? ¿Quién sabe? Pero la dejan arruinarse aquí Bastante milpa Bastante maíz De aquí hasta allá Y no tiene ni cerco No tiene nada Están buenos estos helotes Para los tamales Damas y caballeros Buenos días Hoy es otro día Un nuevo día Y Amanecieron las vacas Hoy día Voy a ver si me les acerco un poco Tal vez no me siguen Yo me acuerdo que en El Salvador Cuando mi abuelo tenía muchas vacas Y yo iba al potrero donde las tenía Y había una vaca que se llamaba María Que siempre me seguía Me seguía la puta Ey Ok Ellas solitas vinieron aquí ¿Qué onda? Ey, no me vayan a seguir por favor Porque Si me siguen Los voy a matar Si me lleguen a seguir Voy a comer carne asada De hoy en adelante Todos los días Y sopa de res también Sopa de res y carne asada Todos los días Esa está bonita Dálmata parece Andan chapodando aquí El monte Nosotros trabajando Muchachos Máteme ahí Ese cable grab Muy caliente El día de hoy Caballeros Caliente 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La gallina turuleca! ¡A puesto cuatro! ¡Ay no! ¡A puesto cuatro! ¡A puesto cinco! ¡A puesto seis! ¡A la verga! ¡Ajá! ¡Ay! ¡A la verga! ¡A la rescate! Cuando me caiga no se aceleren ¡Suscríbete!